Desde su debut, la carrera musical de Tiara estuvo en controversia y marcada de errores que persiguieron al grupo. Tiara debutó en 2009 y a pesar de la controversia y escándalos alrededor del grupo, Tiara se logró consolidar en el mundo musical del K-Pop como uno de los grupos femeninos de la segunda generación de K-Pop más importantes dentro de la industria. Tiara llegó a competir y compartir escenario con grandes monstruos del K-Pop como Super Junior, Big Bang, Girls' Generation, 21 y Kara. En 2017, ocho años después de su debut y a solo dos años antes de su primer década, la agencia que las hiciera debutar, anunció que las miembros que quedaban del grupo habían terminado sus contratos con la empresa y al no renovarlos, las relaciones laborales y de promoción entre las miembros y la agencia se daban por terminadas, por lo que se anunció que las miembros dejaban la agencia, pero el grupo no se disolvería. Es que mi caballo no se acomoda chicos, pero bueno, así como quede. Adiós, 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 chingús, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro, Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y sí, hoy vamos a hablar un poco de lo que ha estado sucediendo con Tiara. La verdad es que este video me lo habían pedido desde hace como un mes, pero no había tenido tiempo de hacerlo, lo he estado postergando, lo he estado aplazando y he esperado un poco para ver si salían actualizaciones sobre esta noticia. Les preparé toda una reseña de lo que ha estado sucediendo con este asunto, ¿Por qué la agencia de Tiara les quiere quitar el nombre? ¿Por qué no las quiere dejar que sigan promocionando bajo el nombre de Tiara? Pues bueno, todo eso, por si tú no estabas enterado, acá te lo voy a decir. Antes de comenzar con el video, quiero aclararte que todo lo que vas a escuchar ahorita no es mi opinión. Hice toda una reseña de lo que ha estado sucediendo últimamente, con datos reales, con datos que ha estado pues dando a conocer la prensa coreana y varios otros sitios de internet que se dedican a las noticias de K-pop, ¿vale? El problema entre Tiara y su ex agencia surge desde mayo de 2017, cuando se anunció que los contratos de las miembros expiraban en diciembre de ese mismo año, por lo cual se encontraban en pláticas con los representantes de la agencia para negociar la renovación. Tiempo después, se anunció que no se había llegado a ningún acuerdo, por lo cual en diciembre de 2017, las miembros dejaban la agencia. Unos días después de este anuncio, la agencia de Tiara, MBK Entertainment, solicitó el registro de marca del nombre Tiara en la oficina de propiedad intelectual de Corea. Actualmente, los encargados de resolver el caso no han llegado a ninguna resolución oficial, por lo que las miembros del grupo se encuentran apelando para que no sea otorgado el registro de marca a MBK. Pero, ¿qué pasaría si el registro es aprobado? Las integrantes de Tiara no podrán hacer uso del nombre Tiara en aproximadamente 10 años o más. Por otro lado, no podrán formar un grupo nuevo a pesar de llevar otro nombre. Y en caso de querer cantar alguna de las canciones que hayan sido lanzadas bajo el nombre de Tiara, deberán de pagar regalías a la agencia. Los fans e internautas coreanos compararon esta situación con la que vivió el grupo Biz cuando Cube Entertainment había registrado el nombre del grupo y no pudieron hacer uso del nombre y actualmente promocionan bajo Highlight. Lo que dijo la agencia en un comunicado fue lo siguiente Hemos solicitado el registro de marca para el nombre Tiara porque creemos que tenemos justificación para solicitar este registro de marca como la ex agencia del grupo. Luego de anunciarse estas acciones de parte de la agencia, una serie de escándalos han surgido entre el grupo y su ex agencia. Por su parte, las integrantes presentaron sus razones para que el registro sea rechazado. El abogado de las miembros informó que las miembros no están de acuerdo con esta acción y que de ser aprobado el registro, ellos presentaron una objeción formal ante la corte coreana. La agencia respondió que todo el proceso se llevará a cabo de forma correcta tal y como lo marca la ley y esperan la respuesta de las oficinas de propiedad intelectual de Corea. En recientes informes, el CIO de la agencia reveló por qué desea registrar el nombre de Tiara. Informó a los fans de que la agencia no desea obtener ningún beneficio económico de Tiara ni mucho menos relanzar el grupo con nuevas miembros. Solo busca proteger su trabajo y el esfuerzo del equipo que trabajó en la creación del grupo. Esta no es la primera vez que un artista de la agencia deja la empresa y sigue trabajando con una nueva agencia bajo el mismo nombre. ¿Pero qué hace diferente el caso de Tiara? Lo que dijo el CIO fue lo siguiente Podría haber sido lo mismo para Tiara, sin embargo, algunas de las integrantes solo han mostrado codicia por el nombre y sus acciones no coinciden con sus palabras. Hemos estado juntos durante 10 años por lo que esto lo considero una falta de respeto y es muy molesto para nosotros. Podría ser esta la principal causa por la cual la agencia tomó la decisión de registrar el nombre, ya que esta es la primera vez en que MBK registra el nombre de alguno de sus grupos. Por otro lado, la Unión de Cultura Popular y Artes de Corea emitió una declaración sobre el tema y dijo lo siguiente La agencia manejadora de Tiara hasta 2017 le brindó grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y recursos al grupo para poder crear, producir, planificar y dar a conocer a este grupo. Por lo cual, la agencia debe de reconocerse como la productora y creadora del grupo y del nombre. Por otro lado, esto es normal ya que es solo cuestión de tiempo para que un creador reclame la propiedad de sus trabajos creativos originales y la agencia y los creadores tienen todo el derecho de proteger tal propiedad sin darse por vencidos. MBK está en el derecho de solicitarse le reconozca la propiedad del nombre como el que produjo, creó y planificó el grupo Tiara. Este tema involucra no solo a Tiara y su agencia, sino que ayuda para que se reconozcan y se tomen en serio la protección de los derechos de propiedad intelectuales de las creaciones originales de Corea. Fue lo que dijo la Unión de Cultura Popular y de Artes de Corea. En los últimos informes, se anunció que los rumores de que las miembros de Tiara separarán sus caminos y ya no promocionarán juntas eran falsos. El abogado de las miembros informó que él se comunicó con ellas y dijeron que tal rumor era falso, por lo que el abogado recalcó que el grupo desea seguir promocionando juntas como Tiara, porque aún se está a la espera de la resolución ante el registro de marca del nombre Tiara. Por otro lado, se informó que la integrante Eun Jung ha firmado ya un contrato de representación exclusiva con UFO Production. La agencia informó que planea apoyar a la miembro en todas sus actividades como actriz y como cantante y las posibles actividades que tenga con Tiara. Hasta el momento no se ha emitido ninguna solución y la agencia, tanto como las miembros del grupo, están a la espera del veredicto final sobre los derechos de propiedad del nombre Tiara. Lo que está haciendo la agencia, en términos más generales, es decirle a las chicas de Tiara, miren mamacitas, ¿saben qué? Muchas gracias por haber sido parte de la agencia, bendiciones, que les vaya bien, pero no pueden promocionar ni utilizar el nombre de Tiara, ni las canciones, ni la imagen, ni el nombre, ni nada. Es más, ni siquiera se van a poder agrupar nuevamente ustedes y hacer otro grupo con otro nombre, porque el concepto nos pertenece o algo más o menos. Que eso sí ya se me hizo como una cosa más bárbara, porque o sea... Pero pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios, quiero que me digan ustedes qué opinan acerca de este tema, quién creen que tenga la razón. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todos los links a mis redes sociales, también les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de Vlogs de Viajes, donde les he estado compartiendo algunos videos con las experiencias que he tenido en los últimos viajes. Aquí en la pantalla seguramente ya les van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido a este mismo canal y los botones para que se suscriban a este y a mi canal de Vlogs de Viajes. Y pues nada, yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.